Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Por favor, consideren suscribirse, activen las notificaciones en todas para que no se pierdan ningún video. Regálenme su bonito like, comenten, compartan. Recuerden que ahora también tenemos la opción de si les gusta el contenido y quieren apoyarme, dejar un super gracias. Y hoy quiero hacer un video que la verdad no me dejaba dormir. Yo tenía que hacer esto sí o sí. Y era desde mi perspectiva, educadamente, sin, espero yo, ofender a nadie, poder hacer un análisis a fondo de lo que fue la primera temporada de Drag Race México. Así que, por favor, quédense conmigo. Vamos a hacer este análisis. No hay mucha edición, no hay mucha parafernalia. Esto es como algo íntimo, privado entre ustedes y yo. Y si están de acuerdo o no, pues bueno, me dejan saber en los comentarios. Yo no quiero comparar con ningún otro proyecto, pero obviamente va a haber momentos en los que va a ser necesario para poder yo explicar mi punto. Y bueno, pues vamos a comenzar, obviamente, refiriéndonos a lo que fue el gran anuncio de Drag Race México. Esto era algo que por años el fandom estuvo esperando. Todo el público LGBT o de cualquier otro tipo de comunidad, ya sea hetero, bisexual, asexual, la que sea. Todo mundo que es fan del drag sin importar su identidad de género o cómo se identifiquen o cómo se sientan. Mujer, hombre, lavadora, fregadora, mucha gente en México amante del drag y también muchos hermanos latinos esperaban con ansias que algún día se hiciese realidad el gran sueño de que México tuviera su propio drag race. Entonces, obviamente, de tanto yo siento que pedirlo, pedirlo y pedirlo, creo que todos los ojos se pusieron en torno a estas ansias que tenía el público. No sé si a lo mejor la gente que produce Drag Race fueron quienes trataron de contactar con gente de México o fue la propia gente de México la que contactó con la gente de Drag Race y dijo Mira que hay un público ávido que quiere que tengamos una franquicia mexicana de tu reality. No sé de qué parte vino la propuesta, pero lo importante es que se dio, se logró, se hizo. Y cuando la noticia salió, la verdad que la gente se quedó fría como pingüina, estupefacta. Todo el mundo estaba contento, feliz. Salían volando, abriendo un hueco en el techo como cohete de la alegría, de la felicidad. La gente que odiaba a la más draga estaban súper contentos porque decían al fin vamos a acabar con la dictadura de los Brunos, de los Carlos, de las Musculocas. O sencillamente gente que querían tener su propia versión de esta franquicia que ha cumplido 15 años que creó la vieja ruca hace ya tiempo atrás y ha sido un fenómeno cultural que es algo que no podemos negar. Finalmente se da la oportunidad, todo se hizo en secreto, aunque era a voces, porque poco a poco fuimos conociendo dónde se iba a grabar, quiénes iban a estar, quién lo iba a conducir. Y bueno, bueno, hasta que ya salió señores la temporada porque no quiero dar muchas vueltas sobre el asunto. Y bueno, como ustedes podrán saber, aquí es donde ya empiezan los problemas. Antes de irme a los detalles, ¿qué es lo que yo sí quiero celebrar de esta primera entrega de Drag Race México? Número uno, el cast. Creo que fue muy buen cast porque sí, escogieron ya nombres que la comunidad conocía como Margaret Illa, Galavaro, pero también escogieron gente que han estado por años rompiéndose el lomo y estaban esperando una oportunidad como esta. Dígase por ejemplo la mismísima reina ganadora, Cristian, o digamos que también imágenes frescas, gente nueva, gente que por ejemplo ya había audicionado a la Madraga, a toda mi dinerita, como matraca, o gente que ni siquiera nunca habíamos visto en ninguna otra plataforma como por ejemplo Arlenis. El cast estuvo bien, también la producción estuvo muy bien. Creo que también me gustó mucho que la mayoría de los artistas que estuvieron como jueces invitados cumplieron, dieron buen contenido y aquí básicamente es donde ya yo creo que se me queda todo lo que se puede salvar. De esta temporada, porque de ahí en fuera el resto pues ya fue como un derrumbe, loma abajo. Ahora, muchos de ustedes me estuvieron diciendo por ejemplo que una de las cosas que más odiaron es de que la final se hiciese en el estudio y nos hiciese en vivo, en teatro, con un público aplaudiendo, gritando, tirando los calzones y los ajustadores. Señores, todas las franquicias de Drag Race que se han hecho, todas tienen el mismo formato y todas tienen su final en el estudio. La única que hace final, final, final es la original, la gringa, la que se hace en Estados Unidos. Eso a mí la verdad, aunque muchos de ustedes, porque hice una encuesta y pude retroalimentarme mucho con sus comentarios, vi que muchos de ustedes esperaron que algo así sucediera. A mí no me molesta, siempre supe que iba a ser de esa forma porque así ha sido con todas las franquicias. Ahora, vamos a comenzar con todo lo que estuvo mal. Lo primero que me chocó es por qué tenían que haber dos conductoras. En primer lugar, ninguna de las dos me gustaron, con el perdón. Yo siento que para presentar Drag Race México, y esto no es favoritismo o porque tengo una amistad con ella, la persona más indicada para llevar la batuta del show era Ricky Lips. Como mismo, por ejemplo, en España no fue ninguna persona concursante o participante o aspirante. No, llamaron a su prender loops porque es un ícono, porque es una persona establecida con una carrera de décadas, alguien que ha hecho mucho por el arte hispano, por el arte de España, de poner a España no solo en grande dentro de la misma España, sino también en todo el mundo, no solo por ser un ícono iberoamericano. Era más bien porque su prender loops lo merecía, porque ella era la máxima exponente o una de esas máximas exponentes que podía llevar a cabo este trabajo. Como por ejemplo en Netherlands, lo hizo un presentador, lo hizo un presentador muy famoso, que era bien conocido por hacer varios programas de televisión, ser una gran personalidad, ni siquiera tuvieron que recurrir a una drag queen como tal. Aunque se supo de que Fred en su tiempo hizo un poco de transformismo, pero bueno, el punto es de que siempre han tenido esa, digamos, como que intención de presentar el programa con alguien que tenga una carrera que le avale. Como ustedes saben, RuPaul ha estado en Australia, en UK, en Estados Unidos, en Canadá se lo dieron a Brooklyn High, en Francia se lo dieron a esta muchachita, la jovencita, que al final ni hizo también en su temporada, ni su nombre me acuerdo, pero por representar a la franquicia, porque ya había estado en el original, se lo dieron a ella, y así, bueno, en las demás que se han hecho. Pero Ricky era honestamente la más indicada para presentar Drag Race México, siento yo, con el perdón de todo mundo. Pero no, se lo dieron a Valentina y a Lolita Banana. ¿Por qué? Porque Lolita Banana había hecho ya una temporada, y porque Valentina también había hecho temporada, y es prácticamente como lo que pasó con... Era Nicki, como se llamaba. ¿Sabes la francesita? La de la naricita comiquita, que parecía así como un titiritito. Bueno, yo creo de que se lo dieron a Lolita y a Valentina por eso mismo, porque ellas como ya habían estado en la franquicia, pues era más fácil llevarlas a ellas, en vez de a lo mejor traer a alguien totalmente desconocido, aunque no hubiese sido algo inaudito, porque ya había sucedido como por ejemplo con Fred y con Supreme Deluxe. Ahora, ¿por qué tuvo que ser dos? A lo mejor como para que una se complementara con la otra. Lolita Banana no tenía la fama de Valentina, pero tenía mejor español. Valentina no tenía el español de Lolita, pero tenía mucha más fama. Pero se me hizo que sobraba. Sobraba y al final ninguna de las dos brilló, porque es como que de cierta manera en momentos una opacaba a la otra. No tenía sentido porque dos con una era suficiente. Pero si tú me pones a escoger de las dos quién lo hizo mejor, obviamente Lolita creo que sí opacó totalmente a Valentina. Otra cosa que también a mí me molestó muchísimo es el hecho de que al ustedes saber de que México tiene algo que no tienen otros países, debieron haberse esforzado más. ¿Y a qué me refiero que tiene México que no tienen los otros? La más draga. España no tenía otra competencia. Netherlands tampoco, tampoco la tenía Canadá. En fin. Pero si ya la gente de México sabía de que hay un referente bien alto que ha logrado un apoyo nunca antes visto, con un éxito rotundo y que ha movido masas, como el proyecto de la más draga, yo creo de que Drag Race México debería de haber pensado ponerse al nivel de la más draga o superarlo y sobre todo darle al público mexicano a lo que ese público está acostumbrado. Se sabe de que al fandom mexicano no le gusta lo simple, lo básico, el minimalismo. México en su drag es bien intenso, es agresivo, es pomposo, es grande, es exorbitante. Yo creo de que también, desde el punto de vista cultural, como único México se puede representar bien en una pantalla, es precisamente respetando todo ese arte y toda esa cultura y esa idiosincrasia que representa a esta gran nación que es muy rica y desde su cultura, desde su moda, desde su estética, desde su historia, lo que lleva es eso, que precisamente en cada categoría las personas tengan que dar no el 100, sino el 100,000% más para superar expectativas que cualquier otra región que puede tener a lo mejor algo más calmado, más tranquilo, más simple y más minimalista. Entonces, tú no me puedes, con un país tan rico en historia, en cultura, en moda, llevar a Drag Race México para presentar categorías tan básicas, tan nada que ver y tan pobres cuando había tantas cosas mejores para explotar. Obviamente, no es que tampoco queríamos carros alegóricos ni nada por el estilo, pero sí siento de que el drag mexicano es mucho más grande y es mucho más efervescente y es mucho más superior a lo que lamentablemente por cuestiones de logísticas, las chicas del cast tuvieron la oportunidad de llevar, de demostrar y de presentar en ese escenario. México, señores, es el trampolín para el éxito. Artistas italianos, españoles, artistas chilenos, argentinos, cubanos, artistas puertorriqueños, dominicanos, todos para poder tener una carrera se han tenido que ir a México. Incluso gringos que han querido cantar en español, aunque no canten en español y hagan su música en inglés, pero para atrapar público hispano han necesitado de México porque México es el mercado número uno que consume cine, música, teatro, televisión, reality show. Es un mercado fuerte, imponente. Es un mercado que para tú poder llegar a ser alguien artísticamente hablando, si no tienes a México en tu bolsillo, no vas a llegar ni a la esquina de la cuadra de tu barrio, de tu comunidad, de, tú sabes, de tu complejo urbano. Entonces, creo de que tuvieron que haber tratado de darle, de cierta manera, como que una prioridad a esta franquicia. Obviamente, como franquicia, valga la redundancia, Drag Race México tenía que ser idéntica a la original. Es como McDonald's, es como Burger King. McDonald's y Burger King, no todas las tiendas de McDonald's y de Burger King pertenecen literal a McDonald's y a Burger King. O sea, literal, son franquicias. Yo puedo ahora mismo comprar un McDonald's y es mi McDonald's, pero yo tengo que tener en ese McDonald's todo a la pie de la letra, al pie de la letra, de como lo exige la compañía de McDonald's. O sea, yo mi tienda es mía, las ganancias son mías, la inversión es mía, pero mi McDonald's tiene que ser idéntico a todos los otros McDonald's. Porque aunque yo compre la franquicia, tiene que respetar todo lo que es misión, visión y todo lo que está por ley establecido de que represente los valores de esa multinacional. Y lo mismo pasa con Drag Race. No importa donde tú lo lleves, como si lo llevas a la Antártida, a la Luna, a Marte, a Júpiter, a Saturno, al Sol. Aunque sea una franquicia, tiene que ser idéntica a la original o al menos parecerse lo más cercano posible. Y no pasa nada. Eso lo entendemos. Pero a mí me caga mucho el palo que México, siendo un país tan grande, tan desarrollado, México tiene, por ejemplo, en CDMX, una de las urbes, aunque huela caca, como dijo Margaret y ya, más desarrolladas del mundo. Ciudad de México no tiene nada que envidiarle a Londres, a Amsterdam, a New York, a Los Ángeles, a Miami. Y se los digo yo porque me conozco a Ciudad de México como la palma de mi mano y lo viví en carne propia. La ciudad es una urbe súper moderna, súper imponente, súper atractiva, diversa, donde convergen tantos tipos de construcciones, de estructuras, de estilos arquitectónicos. Y encima de eso, desde el punto de vista de televisión, México tiene grandes foros, grandes estudios, grandes compañías que producen entretenimiento. Entonces, tú me puedes explicar a mí cuál fue la necesidad de irse a grabar a Colombia cuando perfectamente el reality se hubiera podido grabar en el mismo México. Incluso otros países, cadenas otros países, ponernos muy lejos, americanos, casi todas las novelas que pasan en Estados Unidos en el mercado hispano donde se hacen en México. La Casa de los Famosos, el reality show que pasan en los Estados Unidos donde se graba en México. Los 50 que se pasan en Estados Unidos donde se grabó en México. Con Masterchef y Exatlón no estoy muy segura, pero probablemente se también graben en México y si no, en otro país hispano. Pero créanme que en Estados Unidos no se graba. Entonces, ¿por qué Drag Race México no se podía hacer literal? De nuevo, tengo que caer en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. ¿Por qué no se podía hacer en México? Pero vámonos más allá. Al tú llevarte la producción, el programa, la franquicia con su cast espectacular a Colombia, que fue donde lo hicieron, tienes una cantidad de limitantes que lo que hace es más que aportar, quitar, restar, disminuir y menospreciar. Porque al grabarse en Colombia, las participantes tienen que tener mucho cuidado con el equipaje. Tienen un equipaje muy pequeño, muy literal, así como que estricto. Entonces, al tú tener que volar en una aerolínea con un pasaje que ni siquiera estás pagando tú, te lo está pagando la compañía y tienes que irte para otro país a grabar. Entonces, eso hace de que tu equipaje tenga que ser lo más reducido, lo más estricto, lo más pequeño, lo más sencillo, que no puedas cargar demasiado, que no puedas llevar tus grandes propuestas, que no puedas llevar unas grandes visiones que puedas haber tenido. Como por ejemplo, tú crees que a lo mejor a Gala, a Bies, no le puede haber hecho unas cosas así, wow, o matraca, que es tan creativa. Por ponerles un ejemplo, creo de que la mala calidad de lo que se presentó desde el punto de vista de pasarela de runway no fue culpa de las niñas. Fue culpa del hecho de que al irse a grabar a Colombia, pues obviamente ellas tenían muy limitado lo que podían llevar. Entonces, están en Colombia con un director, un editor, un especialista de sonido, un guionista, gente que es de Colombia porque toda la producción era colombiana. Incluso hasta el productor, el señor que hizo todo posible, es colombiano, aunque radica en México. Y nunca van a captar la esencia mexicana como lo hubiera hecho un equipo de producción de México. Vuelvo y repito, el pinche viaje, llevárselas a otro país, les reduce muchísimo la calidad y toda la maravilla que yo sé que este cast hubiese podido dar. Literal, las mandaron al matadero incluso antes de que todo comenzase. Sobre todo cuando se sabía lo que ya el público mexicano esperaba. No obstante a eso, obviamente, ya es lo que hay. Tampoco nadie las obligó. Ellas audicionaron porque quisieron. Llevaron lo que quisieron, lo que pudieron, según, pues, lo que se les ofreció. Pero una vez acabada la temporada, yo creo como que no se les dio tampoco a lo mejor la oportunidad de crecerse. Yo hubiese esperado que terminando la temporada se hubiese hecho una perra mega gira por toda la República Mexicana, incluso por Estados Unidos, incluso, no sé, señores, vaya, que hasta Pacuba las hubiera mandado en gira. Yo hubiera hecho una perra gira, hubiera hecho una perra producción, hubiera montado todo un perro espectáculo y hasta donde yo sea, a lo mejor me equivoco, no pasó. Hasta España, hasta España que el fandom español más nunca va a ser más fuerte que el fandom mexicano hizo su gira, que fue el que llamaron el Hotel de las Reinas y por lo menos salieron, promovieron, le dieron pantalla a las chicas, oportunidades, les dieron, tú sabes, como que ese chance de al menos económicamente recuperar, porque aunque los paquetes hayan sido costosos o no, gastaron, gastaron dinero. Entonces, ni siquiera pudieron armar una perra gira por toda la República para que estas niñas pudieran recuperar al menos algo de lo invertido, porque no pudieron hacer al menos como el Hotel de Reinas que hicieron las Españolas, ¿acaso fue tan difícil? Porque yo sé que había la infraestructura, yo sé que había la plata, yo sé que había el dinero y lo que se sobra en México son antros, teatros, estadios y cualquier tipo de establecimiento que ustedes quieran mencionar donde una gira de este tipo se hubiese podido llevar a cabo. Entonces, sí, me van a decir, ay no, porque el World of War fue a Ciudad de México e invitaron a Gala y a esta y a la otra. No señores, no es suficiente, no es suficiente. Como mismo Gala fue a Estados Unidos y se presentó en dos o tres lugares, eso es porque Gala tiene visa y eso es porque tiene la posibilidad, pero a lo mejor todas las chicas del CAS no tienen una visa americana que les permita venir a trabajar a Estados Unidos. y eso es algo que siento yo debió de haberse encargado por ellas la producción. A esas niñas debieron haberle hecho trámites, papeles, sacarles visa, debieron hacer posible que, vuelvo y repito, número uno, una gira en México, pero también que las llevaran a otros países, a Estados Unidos, que las dejaran proyectarse, tú me entiendes, darse a conocer. Señores, de la Rey México se acabó y yo ni siquiera de la reina he sabido más nada. Si tú te fijas en los números, no crecieron ni siquiera tanto en redes sociales para que por lo menos puedan hacer a lo mejor un poco de contratos y hacer algún tipo de intercambio o trabajar con marcas. Yo no vi ese gran crecimiento. También las transmisiones eran un relajo. Lo mismo te salía por Wow Presents, que te salía por MTV Latinoamérica, que te salía por no sé dónde, más lo que la gente pirateaba era un desmadre. Literal, te lo pasaban a una hora por un canal, a otra hora por otro, cuando todo se pudo haber hecho desde una sola plataforma. Y encima de todo eso, lo otro está que también tienes que ver que si hay una cosa que ellos debieron de haber asegurado que tuviera Drag Race México, es ese digamos mano a mano con el público, con la audiencia, con el fandom, con los consumidores, porque eso es lo que hace grande a la Maz Draga. ¿Por qué la Maz Draga mueve tantas masas? Porque la Maz Draga está gratis en YouTube. Es súper accesible. Cuando estrenan un episodio, todo el mundo puede ir al chat en vivo y soltar su desmadre. Esas mismas pajaritas que hacen la Maz Draga, el capítulo salió el martes y el miércoles todas están hosteando, presentándose, haciendo gira, viajando, sacando propinas, dinero, ovacionadas por el público, le llueven las oportunidades, viajan, conocen, se enriquecen, le sacan el jugo a su paso por la Maz Draga. Hay redes sociales, hay espacios, hay de todo. Es como que tienen una retroalimentación muy potente entre contenido contra fandom, entre oferta contra demanda, entre propuesta con consumidores y eso yo siento que es lo que hace tan relevante a la Maz Draga. Pero Drag Race México no hizo eso. Había que pagar para verlo. Tú no podías comentar aunque fuera para soltar veneno. Mira la otra que churpia, no sé qué. Entonces la gente no tenía esa oportunidad de comentar, de sentirse escuchado. Tú no veías a las chiquitas haciendo grandes cosas o que se hablase tanto al respecto. Es como que faltó mucho, 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 mucho. Pero lo más vuelvo y repito que yo siento que afectó a Drag Race México es la gran competencia que tenía con la Maz Draga. No es igual a otras franquicias que no tenían contra quién o contra qué competir. aquí si había un referente potente, fuerte, era como un goliá contra un David. Era de verdad algo que o se venían con todo o no se venían porque sabían que tenían una gran torre que derrumbar. Al final, porque no quiero hacer este video eterno, creo haber cubierto todo a grosso modo. Si se me quedó algo, déjenme saber ustedes en los comentarios. pero yo siento para resumir que no fue que Drag Race México haya sido un fracaso. No digo que fue un fracaso porque por algo van a ser segunda temporada. Pero tampoco podemos cegarnos y decir que fue un gran éxito. En otras palabras, quiero cerrar este análisis, este video de comentario sencillamente diciendo que fue Drag Race México y ahí lo dejo. Déjenme saber ustedes qué piensan. Quiero haber cubierto todo. Puede que se me haya olvidado algo. Están de acuerdo, están en desacuerdo. ¿Qué olvidé? ¿Qué no olvidé? ¿Qué quieren aportar? ¿Qué quieren restar? Hablen, hablen porque quiero sentir el público. Quiero sentir el pulso del público. Así que ya saben, los quiero mucho, los amo y nos vemos Dios mediante muy pronto en un nuevo video. Adiós. Adiós.